Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues aquí una vez más saludándolos como cada martes, ya saben, es martes y es martes de video. Y pues hoy les traigo una sorpresa, algo que jamás habría hecho yo. Pero pues esta idea me la miré en un video de mi queridísima amiga y hermosísima mi amiga Inma de España, que ella realizó este video de esta muñeca Barbie, como ustedes ya vieron ahí en el título. Y cuando yo vi su video de ella, no sé, me sentí como una emoción, una ilusión de yo querer comprar esta muñeca. No, no, no para mí, sino porque tengo unas sobrinitas en México que quiero mucho y que siempre están viendo mis videos. Y yo cuando vi el video de mi amiga, por cierto, si no lo han visto, pasen a verlo. Por aquí se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción para que vayan y vean su video de ella y para que vean la mona que le salió a ella. Su canal de mi amiga se llama Lady Bone Hell, espero verlo pronunciado bien amiga. Y pues ella me inspiró más que nada, me ilusionó hacer este video. Y la verdad me lo pensé mucho, me la pensé mucho para hacer este video porque dije, ay no, van a decir que a mi edad y haciendo videos de juguetes, pues me la pensé bastante. Pero platicando precisamente con ella, con mi amiga Inma, que es tan hermosa, me dijo, tú haz lo que te ilusiona en la vida, lo que te haga sentirte feliz, hazlo. Y pues la verdad, seguí su consejo y pues es verdad, uno tiene que seguir sus sueños, lo que te ilusiona en la vida, lo que como decimos en México, lo que te mueve el tapete. Y pues eso es lo que, por eso precisamente me animé a hacer este video. Y como también ella me dijo, la edad es solo un número, creo que todos seguimos teniendo nuestro niño adentro. Y pues por eso estoy aquí, más que nada, haciendo este video. Y lo estoy haciendo con mucho cariño para, como les comenté ya, para mis sobrinas, para mis sobrinitas que tengo en México, que son cinco. Entonces tengo cinco sobrinitas por allá. Y pues aquí les tengo estas tres, que son para mis sobrinas. Y también son para mis sobrinitas, para, como les dije, para Anita y para Regina. Y esta que tengo aquí es la que yo voy a abrir hoy, porque les voy a enseñar lo que se trata esta muñequita. Esta muñequita viene en varias series de la marca Barbie. Y vamos a traer, este, son varias series. Esta, por ejemplo, es la serie número uno. Esta es la serie número uno. Esta colección de muñecas que sacó Barbie, espero pronunciarlo bien, se llama Color Reveal, que es revelando el color. Entonces esto se trata de la muñequita que viene aquí adentro. La vamos a sumergir en agua tibia, que espero que mis hermanas les ayuden a hacerlo a mis sobrinas. Yo les estaré haciendo, les estaré haciendo llegar estas muñecas a ellas. Y espero que, que mis hermanas le ayuden a hacerlo, porque es con agua tibia lo que se pone aquí en este recipiente para revelar el color de la muñeca que nos va a salir. Y aquí, aparte de que trae la muñeca, trae siete sorpresas, que son, pues, la, el cabello, la ropa, los accesorios, y zapatitos, muchas cositas que trae aquí. Entonces, estas grandes traen siete sorpresas, como ven, dice aquí. Y esta que tengo yo aquí en mi mano, es de la serie, ah, Sony Cool. Sony Cool, así se llama esta serie, que trae un paraguitas allí. A ver si la cámara lo alcanza a captar. A un paraguas, o una sombrilla, y un sol. Esta es de la colección Sony Cool. Y esta, como ya les dije, es de la serie número uno. No tiene nombre, nada más así dice, serie número uno. Y esta también es la misma que esta, que es, ah, Sony Cool, o paraguas y sol. Y esta otra, es de la colección, ah, palomitas y paletas, o en inglés, Fury. Y estas otras pequeñitas, pues, vienen siendo de la misma colección de esta. Ay, perdón. Nada más que esta, es en grande, y estas son las pequeñas. Mis sobrinas tienen, creo que alrededor de entre siete, ocho años. No estoy segura. Y pues yo les quiero hacer este, este, este video con mucho cariño para ellas. Porque, pues, ah, soy tía de ellas. Y para compensarles el tiempo que no he estado con ellas, yo, ellas desde que nacieron yo, jamás las he tenido en mis brazos. Jamás les he dado un abrazo, nada de eso. Ellas ya están, ya están, ya crecieron, ya están grandes. Y al igual que las pequeñitas que les voy a enviar esta, pues también ellas son, tienen un año y pues tampoco nunca le he tenido la oportunidad de cargarlas o de abrazarlas, lamentablemente. Pero yo sé que ellas me miran y por eso quise hacerles con mucho cariño. Vuelvo a repetir, válganme la redundancia. Van a decir, Sandra, ya dijiste eso mil veces. Pero eso se los hice con mucho cariño. Y pues también aprovecho aquí para mandarle saludos. También tengo unos sobrinitos aquí por parte de mi esposo, que es Don Yael, que ya sabe que es mi chiqueado, que lo quiero mucho. Él vive aquí en Chicago y él también me sigue. Él ve mis videos, incluso está suscrito a mi canal. También un saludo a Yosafa y al más chiquitito que es Yafnel. También a él le mando saludos. Ya saben que los quiero mucho. A ellos los veo, los veo más seguido. Pero yo sé que ellos me miran. Y pues también este video, aunque son niños, también yo sé que les va a gustar porque les va a interesar. ver lo que hace esta muñequita. Entonces, y pues entonces, pues vamos a hacer, vamos a comenzar para ver, para que este video ya no se haga más largo, vamos a ver lo que hace, lo que trae, lo que nos trae esta muñeca. Entonces vamos a destaparla. Yo ya la tenía aquí un poquito abierta. Y vamos a sacar, aquí viene la muñeca. Viene totalmente así. Estas son las cosas de grabar en vivo. Déjenme ir por ella. Ok, pues les decía. Esta es la muñequita. Así viene. Realmente, o sea, es como si fuera un maniquí. Y la vamos a destapar. Vamos a pelar, vamos a quitarle la envoltura a este, a este bote. Y le vamos a poner la agua tibia. Yo ya la tengo aquí. Lo vamos a llenar de agua tibia. Que a él les encargo a mis hermanas, que ayuden a mis sobrinas a hacer esto, para que ellas no vayan a tener ningún accidente de quemarse en el agua. Aunque no es agua caliente, es agua tibia, vuelvo a repetir. Pero, como quiera, quiero que ellas les ayuden. Aquí está la muñeca, entonces. Y aquí vienen las cositas, los regalitos que vienen, que no sabemos qué viene aquí. Es uno, dos, tres, cuatro cositas. Cuatro paquetitos, que vamos a ver qué es lo que nos viene ahí. Y supuestamente dice que viene siete sorpresas. Entonces, vamos a introducir la muñeca a ver de qué color nos sale. Porque supuestamente vienen en diferente color. Entonces, vamos a meter la muñeca aquí. Espero que se alcance a captar en la cámara. ¡Ay! Se nos va a tirar el agua. ¿Saben qué? Déjenme quitarle poquita. No se debe de llenar, no se debe de llenar tanto. Porque al introducir la muñeca, pues obviamente el agua va a subir. Entonces, ya le quité poquita. Y vamos a introducir poco a poco la muñeca. Ahí está. Ya se miró bien gorda. Y ya deteniéndola ahí, vamos a ponerle un poquito más de agua para que la alcance a tapar. Y les cuento el precio de esta muñeca. Es de 15 dólares, 14.99. Ustedes la pueden encontrar en las tiendas Walmart, en las tiendas que hay aquí de Target, y también en Amazon. También Amazon la vende. Y su precio es de 14.99, pues que son casi 15 dólares. Y pues de ahí está, miren. Miren cómo se va haciendo el color. Se hizo totalmente azul. No sé cuánto tiempo se tiene que esperar uno, pero sí hay que presionar poquito para que la muñequita cambie de color. Tal vez algunos minutos. Déjenme ver, aquí tengo el... ¿Cómo se llama? O más bien, podemos tapar... No, pero es que se sale la muñeca. Voy a ponerle un poquito más de agua. Y vamos a ver, a taparla así. No, es que sí se sale, es que se tiene que... Se tiene que presionar. Ay, Dios mío. ¿Qué andas haciendo, Sandrío? Con estas muñecas. Aquí tiene las muñequitas. Aquí viene el papelito con todas las muñecas que les puede salir. Las grandes y las chiquitas de esta serie. Y pues ya, ahora sí que totalmente el agua quedó azul. Y ahí alcanzan a notar el color de la muñeca, ¿verdad? ¡Chan, chan, chan, chan! Ustedes vieron que la muñeca era totalmente azul. Pues me ha salido así, bien morenaza. Me salió bien morenaza. Ya cuando sale, hay que, este... A... A secarla con una toalla. Para quitarle el exceso de color. Y pues sí me salió bien, bien morenaza la condenada. Ya saliendo del baño, la vamos a secar. Voy a retirar este bote para acá. Para... Miren qué hermosa. Tiene su bikini. Como les digo, hay que secarla bien porque... ¡Ah, sí! Le quedan a este... ¿Cómo se dice? Excesos de color, miren. Y la vamos a secar bien. Me salió con el cabello azul y es morena. Mirenla qué bonita. Tiene su bikini una luna. Parezco niña chiquita. Parezco niña chiquita con juguete nuevo como decimos en México. Pero es que me ilusiona mucho. Y me ilusiona mucho el saber que cuando mis sobrinas vean este video y mis sobrinitos yo sé que ellos van a estar ahí bien, bien atentos. Y cuando hago... Cuando hago otros videos ellos están bien atentos. Ahora imagínense ahora haciéndoles un video de juguetes para ellos y pues por qué no hacerlo, ¿verdad? Así como hacemos videos de recetas, videos de maquillaje, videos de vlogs, videos de paseo, videos de compras. ¿Por qué no hacer de juguetes? Si también tenemos esos chiquitines en la casa. Yo sé que muchas de mis suscriptoras tienen sus niñitas y yo sé que les puede interesar comprarles este juguete que a mí la verdad me encantó y me emocionó tenerla. Entonces, ok, ya que tenemos la bonita ya bañada y secada, entonces vamos a abrir lo que nos viene aquí en los paquetitos. Este es el primer paquete y es el cabello. Miren, ¡guau! Me salió rubia con pelo morado. ¡Válgame! Y vamos a ponérsela. Vamos a ponérsela. Ahí está. Ahí está con su cabello. Bien rubia ella, bien morenaza. Y vamos a ver qué más nos trae. Aquí está otro otro paquetito. O esa es la ropa. Es una una faldita, miren. Vamos a ponérsela. ¡Guau! Miren nada más qué belleza. Es una morenaza muy sexy. Y ahí la tienen. A ver, vamos a ver qué más nos trae. Quisiera haber tenido algo para sostenerla, pero pues no. ¿Verdad que luego hay algo para sostenerlas Barbie? Yo voy a buscarlo porque pues esta ya se va a quedar para mí de recuerdo de cuando de que hice este video. Oh, aquí nos trae esta esponjita que creo que si la déjenme ver la caja que creo que si la la mojamos poquito cambia de color algunas cosas o le pueden salir vamos a ver qué hace esta esponjita, ¿verdad? Esponjita tiene que estar sumergida en agua muy fría. Y esta le sirve para cambiarle el color de la boca a la Barbie y también para descubrirle algunos tatuajes que trae aquí en la carita. Ya leí las instrucciones. A ver, vamos a ver si ustedes pueden apreciar tiene la boca color rosa y le voy a pintar a ver si le cambia. Le voy a humedecer con el de este a ver si le cambia. Es que dice que tiene que ser con agua muy fría. Sí, miren, les voy a acercar la cámara para que vean que ya le hice con la esponjita mojada en agua fría y miren, le cambió el color de la boca a morado y aquí en el cachetito no sé si puedan apreciar o es en este lado perdón le tallé con la esponjita ay perdón es que el cabello no la deja y le aparecieron ese tatuaje es una una lunita lo mismo que trae ella allí con unas estrellitas ay pero es que con el cabello no se deja apreciar ahí la tienen mire está hermosa la morena qué bella ahí la tienen y pues espero con esto ¿verdad? también tener también tener este suscriptores más pequeños que les guste y pues ustedes me digan que ustedes me digan si quieren que yo les siga haciendo esta clase de videos de juguetes de reseñas de juguetes para sus hijos yo con mucho gusto lo haré y vamos a ver qué más trae oh tiene sus zapatitos unos zapatitos azules ay qué chulos miren nada más vamos a ponérselos y ahí está lista para irse a la playa miren qué hermosa ya pues ya peinándole acomodándole bien su cabello porque así como que poquito se le ve ahí azul pero pues quedó así mi morena y el morena ella y pues esta 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 fue esta fue la muñequita que me salió no sé estoy ansiosa por ver cuál muñequita les va a salir a mis sobrinas mejor me van a criticar mucho por haber hecho este video pero yo como les dije yo se los hice con mucho cariño para mis para mis sobrinitos y mis sobrinas y espero que yo les disfrute mucho y espero que estén ansiosos de recibir ellas su muñequita y que pues que compartan conmigo verdad cuando cuando las tengan en su casa que compartan conmigo que muñeca que muñequita les salió y pues esto fue todo por hoy espero que se hayan que se hayan divertido conmigo aunque sea un ratito que les haya hecho recordar a mis amigas cuando cuando jugábamos a las muñecas cuando éramos pequeñas yo de niña siempre quise siempre quise tener una Barbie nunca la tuve y y yo creo que por eso cuando yo vi el video de mi amiga Inma yo creo que por eso sentí esa emoción porque siempre te quedas con esas cosas de la niñez y pues ahora pues ya tengo mi a esta edad ahora ya tengo mi muñeca Barbie y bueno pues entonces aquí me voy a despedir los quiero mucho cuídenseme mucho ya saben no se olviden suscribirse a mi canal gracias por todo el apoyo que me dan gracias a los nuevos suscriptores y si ustedes son nuevos por aquí y se toparon con este video no olviden suscribirse dar like y si pueden compartir y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que yo suba un video los quiero mucho mi nombre es Sandra y esto es mi canal Sandrius Vlogs hasta luego bye bye